Bienvenidos a todos queridos youtuberos a Larsport y bienvenidos al primer episodio de este nuevo modo carrera, modo manager, FIFA 17 con River Plate, uno de los denominados 5 grandes del fútbol argentino. Tomaremos el rol de Marcelo Muñeco Gallardo, un técnico con un presente fascinante y un futuro aún mejor, que en poco tiempo consiguió llegar a 8 finales, algo realmente increíble. Vemos que nos llegó un mensaje de la directiva en la cual nos comentan los objetivos que vamos a tener que cumplir para esta temporada que se nos viene. La verdad que con el equipo que tenemos no creo que sea algo complicado, sin embargo lo que le falta a River Plate, obviamente hablando en la realidad, es profundidad en el equipo y es acá donde entran ustedes. Por eso les pido que dejen en la caja de comentarios los fichajes que les gustaría ver teniendo en cuenta que me gusta que sean realistas, por ejemplo. No voy a fichar a Odegaard o a Ian Remor, porque simplemente es imposible que lleguen al fútbol argentino. También quiero que sepan que voy a estar jugando una dificultad legendaria para hacerlo un poco más difícil. Vemos que contamos con un gran margen económico, por lo que nos podemos permitir unos cuantos fichajes. Entonces lo que realmente creo que el equipo necesita son un lateral derecho reserva, un defensor central suplente, un mediocampista derecho suplente y uno reserva, un mediocampista izquierdo suplente y uno de la reserva y un mediocentro ofensivo suplente. También me gustaría que me recomiendasen dos delanteros centros reserva. ¿A qué me refiero con suplentes? Bueno, jugadores que tengan una media de entre 70 y 75 y mientras que cuando hablo de jugadores reserva me refiero a un jugador de media entre 65 y 69. Bueno, ahí vemos un poco lo que son las noticias, los mercados de fichajes que ha tenido River Plate. También hablar un poco de Marcelo Gallardo, que obviamente estaría bueno que te dejen elegir al técnico y no que lo tengas que crear. Y bueno, acá podemos ver un poco lo que viene siendo el equipo. Creo que tenemos una gran base en jugadores jóvenes como Augusto Batalla, que hasta hace poco era seguido por el Real Madrid. También contamos con un central como es Maidana y el mediocampo. Tenemos jugadores experimentados como Poncio o en su defecto a Arzura, ¿no? También tenemos a Ivan Rossi, que es un jugador que llegó hace poco y a que me gusta, juega bien. Tenemos el talento de D'Alessandro y de Andrade. Y arriba, bueno, obviamente una de las mejores delanteras del fútbol argentino, como lo son Driuzzi y Alario. Pero también lo tenemos a la ronda, que bueno, le está empezando a pesar la camiseta de River Plate y también ha estado lesionado, ¿no? Pero bueno, esperemos que mejore en breve. Acá en los entrenamientos. En los entrenamientos es la segunda punto que quiero que me dejen en la caja de los comentarios. ¿Prefieren que los haga sin grabarlos o prefieren que los grave, como lo estamos viendo ahora? Personalmente prefiero no grabarlos, no porque me quite tiempo, sino por una cuestión de que se vuelven muy repetitivos. Y la verdad que a mí no me gustaría estar grabando todo el día lo mismo y que ustedes no vean nada nuevo, ¿no? Y además los jugadores que van a ser entrenamientos van a ser siempre los mismos, porque creo que son los que más potencial tienen. Y son jugadores que creo que podemos armar al equipo alrededor de ellos, que son Alario, Driuzzi, Batalla y Andrade. Acá estamos viendo al Chico Andrade, que es un jugador que subió hace poco al primer equipo y ahora está demostrando jugar bien. Tiene mucha técnica, tiene regate, tiene buenos pases. Entonces, le falta obviamente asentarse en la primera de River, pero está demostrando tener muy buenos aportes técnicos al equipo de River Plate, ¿no? Acá lo vemos a Alario, que está siguiendo seguido por muchos equipos de Europa. También lo citó muchas veces, bueno, muchas veces, una o dos veces. Bausa para la selección, creo que es un buen delantero. Llegó ganó la libertad de ese en River. La verdad que es bastante bueno. Y bueno, como les dije, espero que esto les guste, ¿no? Es algo que recién estoy empezando, me va a costar, pero creo que con su ayuda voy a poder conseguir algo bueno. Y espero que les guste, yo hago esto para que la gente se divierta. Observamos un poco los equipos que hay en la liga. Creo que es una liga, dentro de todo, competitiva, si bien hay diferencias entre algún que otro equipo. Pero creo que últimamente esas diferencias se están achicando, ¿no? Por ejemplo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, si bien a veces hay sorpresas y a veces no. Está buena la liga. Acá vemos un poco el calendario para el que le interese lo que vamos a jugar. Creo que se va a meter también en el medio la Copa Latina, que vendría siendo una Copa Libertadores. Lo malo es que no están licenciados los equipos de Brasil. Eso es un fallo por parte de días. Si no vas a meter la liga licenciada, no la metas con jugadores genéricos porque es aburrido. Y bueno, y acá vemos la lista de jugadores que podrían llegar. Obviamente no van a llegar todos. Algunos son exjugadores del millonario y otros son jugadores, acuerda a las posiciones que les dije que me recomendaran. Vemos a Mercado, que hace poco se fue. Acá vemos un par de laterales derechos que cumplen con los requisitos que vi. Acá le tenemos a Funes Mori, Mamana. Bueno, jugadores que hasta hace poco jugaron en River o en el pasado también jugaron en River. Y creo que estaría bueno repatriarlos, ¿no? El jefecito Macherano que dijo que quería volver a River. Sin embargo, hay que ver, ¿no? Contamos con mucho dinero para hacer fichajes, pero bueno, hay que ver. Tampoco vamos a fichar por fichar, ¿no? Carlos Sánchez me gustaría que llegue. Lucas Ocampos está a préstamo. Héctor Villalba. Walter Montoya. Roberto Pereira. Augusto Fernández. Esteban Cambiazo. Creo que podría ser un buen fichaje. Como también lo puede ser Tomás Martínez para el medio centro ofensivo. Ahí vemos también el Kaku Romero Gamarra. Jugador de Huracán. La verdad que está jugando bien, pero creo que tiene que dar un salto a un buen equipo. Porque se va a estancar, si no, en Huracán. También lo vemos a Iturbe, que no creo que llegue, pero bueno. Obviamente mi idea es quedarme acá entre dos o tres años. Y, sin embargo, al final de cada temporada vamos a ver las ofertas que nos lleguen. Y vamos a decidir todos juntos si nos quedamos o nos vamos. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les guste. Es un nuevo desafío para mí. Si les gustó, dejen su like. Si no les gustó, podrían dejarme su crítica constructiva. Recuerden que soy nuevo en esto. Y todo me ayuda a mejorar. Suscríbanse. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.